En las noches en las que hace frío Me quedé pensando cuánto de lo que soy yo es mío O es heredado cada cosa que me han consentido o me denegaron Es mía la responsabilidad, es el legado He visto lágrimas bajo los ojos de mi padre Seguro que vio gestos en mí que eran inevitables Si tengo hijos y es lo mismo yo podré mirarles Aunque sean carne de mi carne y sangre de mi sangre Atrapados entre genes y entorno Y entre cuatro paredes lo que aprendes del porno Si la bruja del compás en el papel se deformó Y con el paso del tiempo ya lo entiendes del todo Nunca tuve una estructura familiar normal Y cosas que pensaba que eran bien me hicieron tanto mal No puedo justificar mis actos en la sociedad Buscando redimir todo ese daño que he hecho a los demás No hables de los muertos déjalos en paz Porque como se despierten querrán su mitad Si transmites el legado ya no hay vuelta atrás Son fórmulas para un próximo mal No hables de los muertos déjalos en paz Porque como se despierten querrán su mitad Si transmites el legado ya no hay vuelta atrás Son fórmulas para un próximo mal Si algunos son capaces de lo que sea por un benzo Matan a la abuela por su mon y Luis Lorenzo Veo un parecido a Logan en sucesiones Más solos que la una pero no aprendieron lessons A veces la vida te brinda perdones Necios lo utilizan para repetir patrones En la mejor familia pueden salir ladrones Les habrían salvado dos bofetones No todo es bonito al hablar de una herencia Niños al nacer con síndrome de abstinencia Hay otros que al crecer solo aprendieron violencia Y pegan a su mujer porque sienten impotencia Nada lo justifica Escenas de pelis de costurica Falsas rúbricas en lo que tú publicas Busco lo que me corresponde Caza herederos sin dinero Se ve si el amor era tan verdadero No hables de los muertos déjalos en paz Porque como se despierten querrán su mitad Si transmites el legado ya no hay vuelta atrás Son fórmulas para un próximo man No hables de los muertos déjalos en paz Porque como se despierten querrán su mitad Si transmites el legado ya no hay vuelta atrás Son fórmulas para un próximo man Para el próximo man Para el próximo hombre 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 Para el próximo hombre Amigo, acá T.I.K. Seca el disco, dale Seca el disco ¿Cuándo va larga la mixtape, hermano? Dale, boludo Estamos acá esperando a la toda la corvedeta Amigo, aflojada Mirá en un centro, los pibes, dale Salud From your brother's ear one Original New York City old school Graffiti writer FCTC5 X-Men FBA, baby I know it was good, bro You still ain't drunk Been waiting, man We waiting on that, bro Hurry up Ya salió mi disco Salió el disco de Helio Va a salir un nuevo disco de La Fania Y todavía tú no has salió Nada, déjame saber